¿Qué es la discapacidad? La universidad que se aprecia realmente de ser una universidad inclusiva tiene que empezar a trabajar las temáticas referidas particularmente en este caso a la discapacidad porque nos parece que es una temática que hoy por hoy necesita redefinir los nuevos modelos desde los cuales se mira la discapacidad en la sociedad actual y para eso los docentes tenemos que tener espacios de trabajo, de debate, de reflexión en relación a esta temática El CIPED que es un centro que funciona en la sede central que aborda todas las cuestiones referidas a la discapacidad por lo general realiza conversatorios en la ciudad de Salta por lo menos 3 o 4 al año y esta es la primera oportunidad que tenemos de tener el conversatorio aquí en la sede regional Tartagal donde seguramente los docentes vamos a poner en cuestión las situaciones que nos acontecen con personas con discapacidad que están incluidas en la universidad Entonces nos parece importante que los profesionales que trabajan en Salta que ya tienen experiencia de trabajo vengan y nos orienten y nos guíen y nos enseñen también porque muchas veces hay que aprender sobre temáticas nuevas y nos parece sumamente importante que ellos se lleguen hasta la sede por supuesto que nosotros hemos hecho todas las gestiones también para que ellos se acerquen aquí a trabajar con nosotros el día martes El objetivo del primer conservatorio, universidad y discapacidad Es así, porque digamos al ser el primer conversatorio es una primera aproximación respecto de lo que sucede en el país particularmente en la provincia de Salta, en la UNSA en el país y en el mundo en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito universitario Vos misma sabés que yo he trabajado, ahora estoy en uso de licencia en la escuela especial como psicóloga y la experiencia que hay en la zona es de inclusión en nivel inicial, en nivel primario y secundario En la universidad estamos empezando a dar los primeros pasos Entonces, no porque antes no haya habido personas con discapacidad Las hubo, pero por lo general uno no se puso a pensar cuáles son los ajustes razonables que uno tiene que hacer en las planificaciones didácticas para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y lo que se llama justicia curricular en relación a los otros alumnos que no tienen una discapacidad ¿Quiénes pueden participar? Nosotros estamos invitando a los docentes de la sede particularmente se ha enviado la información a través de los grupos que tenemos aquí armados de las distintas carreras, de las distintas comisiones de trabajo de la sede Hemos enviado, tras de la posibilidad de difusión que uno tiene con los medios actuales información al terciario de Aguaray, que tiene la carrera de profesorado en educación especial Particularmente he cursado una invitación a la directora de la escuela especial a la vicedirectora del turno tarde y a todos los docentes de la escuela especial, del equipo técnico también que allí están también hemos enviado invitación al nivel terciario todo vía internet, whatsapp luego vamos a buscar los mails para remitirles de otro modo también la información y si no pueden acercarse las personas que estén interesadas los estudiantes también, el Ceuta Reu también ha recibido la información para que sea transmitida a los estudiantes de aquí de la sede a los estudiantes del nivel secundario a los padres que estén interesados en la temática que nos parece importante que en la sociedad haya un impacto en relación a la búsqueda de conocimiento respecto de esta temática al que esté interesado sea de aquí de la sede o sea de la comunidad en general ¿Cuándo van a comenzar las inscripciones? ¿A través de las redes sociales? ¿O acercarse aquí en la búsqueda? La gente del CIPED ha dejado un sitio digamos que es justamente el del CIPED con una dirección para que hagan una inscripción online esta mañana le planteaba a la directora del CIPED Cecilia Gramajo le planteaba que también estaría bueno que nosotros tuviéramos una planilla acá en la sede para que la gente venga personalmente y se inscribe me dijo que perfectamente no habría problema en ese sentido nos dio las indicaciones de cómo sería esa inscripción así que también pueden inscribirse acá en secretaría de la sede ¿A partir de qué hora y tendría un costo este primer conservatorio? Este primer conversatorio no tiene costo es gratuito abierto al público como te decía a las personas que realmente estén interesadas en abordar la problemática de discapacidad universidad que es lo que está ofreciendo la gente de Salta para trabajar en este primer conversatorio estimo que va a haber otros yo he participado hace poco del segundo y tercero en Salta de este año allá y la verdad que es una mirada muy interesante porque particularmente los que yo participé concurren estudiantes y se hacen trabajos de debate de reflexión muy interesantes porque el hecho de encontrarnos con docentes de distintas carreras como cada uno en diferentes situaciones ha ido resolviendo las cuestiones asociadas al trabajo con personas con discapacidad en la universidad así que creemos importante esta temática por eso nos pareció relevante hacer todas las gestiones para que la gente de Salta estuviera el día martes primero aquí en Tartagal de Salta de Salta